Tragli, Tragli, Tragli Tragli, 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 Tragli Estoy reclamando que el intendente me devuelva el contrato municipal que yo tenía, 10 años trabajando en la comuna, y bueno, me lo dieron de baja en marzo. Saben quién soy, por eso no me reciben, mandan gente y no, que no están, que no están, que no están, siempre están en reunión. Convengamos que este gobierno municipal se caracteriza por eso, por no dar la cara, desde el intendente hasta los funcionarios, obviamente. Basta de persecución política, basta de acusar con denuncias falsas, que se fije el ombligo, que vea que todos los funcionarios que tuvo fue uno, más delincuente que otro. Pasé toda la noche con mi hija, por mis hijos, pienso seguir con mi reclamo. ¡Ey! No entorpejá, no entorpejá, no entorpejá la tarea policial. No entorpejá la tarea policial, ¿entiendes? No entorpejá la tarea policial. ¡Ey! Tengan salistas. Trabajá lo en vivo también, soy un medio de comunicación. Bueno, no se metan, trabaja allá, no trabaje acá. No trabaja acá. Yo vamos a este caso. Basta a poco. Basta. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! No logré el objetivo, pero bueno, acá estoy, con golpes de la vigilancia privada de la Municipalidad. Pedimos asistencia a la dirección de Niñez y se negaron a asistirla. Ana se estaba manifestando pacíficamente, es un derecho, está reclamando trabajo, está reclamando comida, está reclamando asistencia de salud y educación para sus hijos y la detuvieron, la golpearon sin orden. Ana es una mujer, bueno, ustedes saben, que necesita trabajo, que tiene balas de goma en la espalda, que estuvo una cantidad de horas, ahí nadie hace eso, si no es porque lo necesita, con los hijos, con la hija ahí, y no bajó nadie. Durante todas las horas, este es el diálogo de Cambiemos. ¿Le preocupa el caso de Ana como una muestra de lo que la gestión actual está realizando? No, es preocupante, obvio que es preocupante, no solamente con Ana, están abusando, están, este, creo que le están dando demasiada libertad, se le está yendo de las manos. Todos los candidatos desde ya le damos toda la fuerza, pero ya te lo dije antes, además, este, más allá de la política, como mujer, como persona. Y gracias por tu lucha, gracias por tu fuerza. Voy a seguir con la protesta, obviamente no voy a aflojar. Necesitamos un intendente que construya trabajo, nosotros necesitamos un intendente que sea solidario con los que más lo necesitan, nosotros necesitamos un intendente que dialogue, nosotros necesitamos que la democracia, que es de todos, tenga que ser defendida.